Parece estar todo listo. Esperamos por la salida y ya abren la compuerta. Sí, están en carrera. Haley's here. Old Fashion Song. Lucha los primeros 150 metros. Old Fashion Song. Limpio al frente. Despega cuerpo y medio. This time is now. Y Haley's here quedan luchando el segundo a dos cuerpos y medio. En el cuarto lugar está New Sound Zapper. Y hay unos seis cuerpos. Luchan el quinto. Crafty Noble adentro. Y a la parte de afuera, Poker Dave Kira queda último a un cuerpo. Se acercan ahora al poste de los 1200 metros. Old Fashion Song. Se mantiene al frente por cuerpo y cuarto. Sigue la lucha para el segundo. Haley's here. Despega el pescueso. This time is now. Al segundo a cuerpo y medio. Newfound Zapper ataca. Afuera desde esa cuarta posición. Faltan ahora 900 metros para el final. Y Old Fashion Song. Mantiene un cuerpo al frente. This time is now. Le ataca adentro Newfound Zapper a la parte de afuera. En los 700 Newfound Zapper. Domina por el pescueso para el segundo. This time is now. A un cuerpo Old Fashion Song al tercero. Van ahora a los últimos. 400 metros. Sale a la parte de afuera desde el segundo. This time is now. Y entrando en la recta final se empareja con Newfound Zapper. A dos cuerpos para el tercero. Viene corriendo mucho. El Karafti Noble. Aquí en los 150 finales. Karafti Noble a la parte de afuera. Pasa la delantera y se despega. De forma decisiva. Ganó por casi cuatro cuerpos. El segundo cerradamente. This time is now. Sobre Newfound Zapper. El cuarto lugar. De Old Fashion Song. Son las últimas posiciones para Poker Navy. Haley's here.